El día lunes tenía dos audiencias en la ciudad de San Francisco, una que era de esta ciudad, de Arroyito, y la otra que pertenecía a la Fiscalía de las Varillas. Como ustedes saben, estoy a cargo de ambas fiscalías en los debates que se realicen en la Cámara del Crimen. En la primera audiencia venía acusado una persona que, por ser un delito en contra de la integridad sexual, no puedo revelar su nombre, simplemente sus iniciales, JCC, por el delito de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Luego de culminar la audiencia, le pedí la pena de ocho años de prisión, lo cual el tribunal colegiado compartió y se le impuso la pena que acabo de mencionar. Posteriormente, ya en horas del mediodía, se realizó una audiencia de esta ciudad de Arroyito por violencia familiar, lo cual quiero aclarar que es un mensaje para la sociedad. Se le aplicó al ciudadano Juan Manuel Sosa la pena de dos años de prisión efectiva por los delitos de desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas en contra de su pareja. Y digo que es un mensaje porque la Cámara del Crimen está haciendo audiencias por causas relacionadas a violencia familiar y que siempre culminan, o casi siempre, con condenas. Y esto tiene que ser también un llamado de atención para todas aquellas personas que cometen este tipo de delitos. ¿Qué evaluación le merece haber participado también de estas dos instancias? ¿O usted se ha visto satisfecho en lo que hace a las distintas condenas ya concretadas? Sí, con respecto a la primera audiencia, la pena es alta, es importante. Y con respecto a la segunda, al ser de cumplimiento efectivo, también es una pena importante y más el tiempo que ya lleva detenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!